Este mundo se ha vuelto una locura Hay tantos problemas, tantas guerras, corrupción, mentira, manipulación Sin duda hemos vivido uno de los años más complejos para todos los que estamos vivos Pero los obstáculos también son oportunidad Y este 2020 nos ha dado la oportunidad para replantearnos cuál es el verdadero propósito de la vida Para darnos cuenta de qué es realmente la felicidad Todo para evolucionar Todos tenemos dentro de nosotros la verdad universal Somos parte de la naturaleza Ama al planeta Amemos a todos los seres vivos Cuidémoslo Cada uno de nosotros cuidar nuestro universo interno Salvemos al mundo A empoderarnos Eso es lo que necesitamos Aunque a veces parezca inalcanzable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Inalcanzable Como estrella Tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Te vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Como duele verte suspirar Porque no te hace feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Como estrella Tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Un amor que es imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Como estrella Como un ángel Como un ángel Como un ángel Un amor que es imposible Y no alcanzaré